de la carpeta. Sigue adelante. Una pregunta, el cobro de los 200.000 pesos ¿tiene algún tipo de actualización? No, no, el monto máximo es 200.000 hoy en día. 200.000 o 350.000. O sea que son 200.000 en 4 veces. Sí. ¿En cuánto tiempo? 10 meses. No, en el caso de obra máximo es 9 meses, pero se puede hacer un mes. Bueno, pongamos 10 para redondear. Sí. Quiere decir que son más o menos 2 meses y medio para cobrar 50.000 pesos. Bueno, el ingreso... Ustedes... Claro. Ahora... ¿Anticipo? ¿Cuál es? Sí, lo que el Estado lleva al tema de la inflación. ¿No es que se cobre el 7%? De ese 7% tenemos un gasto, que son los aportes, ingresos brutos, los gastos propios de movilidad y demás. Nos quedaría un 5, más o menos. ¿Sí? ¿No de acuerdo? Un 5... No, una cosa son los honorarios y la otra cosa son los aportes. Yo no me meto en los aportes y es algo que... Pero no tenemos que hacer los aportes. Bueno, pero eso, por una parte, es algo adicional. Y Arba nos cobra ingresos brutos. ¿Sobre qué nos va a cobrar Arba ingresos brutos? Además que los aportes van ligados al contrato. No se puede con un aporte superior a lo que dice el contrato. La verdad es que puede... El convenio está en la página de Procrear. No sé si tenemos acceso a internet, lo podemos entrar. Y si no, es procrear.anses.gov.ar Procrear.anses.gov.ar Ahí tiene acuerdos con entidades. Y ahí está el convenio con FADEA, donde están todos los consejos profesionales que adhirieron, y el convenio con el Colegio de Técnico de la Provincia de Buenos Aires. Que ahí hay honorarios mínimos. No hay honorarios máximos. Eso te iba a preguntar. O sea, ese honorario convenido es del 7%. O sea, cuando hablás de razonables, los que formáramos parte de esta lista, deberíamos cobrar el 7%? O sea, ¿es lo que va a ofrecer el banco? Eso es lo que convinieron las entidades de arquitectos. Es el 7% del monto de obra. El banco, en realidad, lo que establece dentro de los... Y si alguno de ustedes inició alguna obra con el banco, va del 4% al 9%. Es lo que controla, que cobre el profesional. Sí, yo lo vi. Lo vi en el presupuesto y me pareció fuera de ética. Cuando tuve que completar esa planilla, me sentí completando una planilla fuera de ética porque tenía que cumplir con algo para el banco. Cuando nuestros honorarios mínimos no acordaban eso. Bueno, no. La verdad que no comprendo lo que dice, pero es una cuestión que tiene que ver con las organizaciones de los profesionales. Lo que nosotros también avanzamos tiene que ver con la realidad de los expedientes que ingresan. Me preguntaba dónde están. Ahí están, en procrear.anses.gov.ar, está la página de... Dice acuerdos con entidades. Además, tenemos los proyectos del banco. Están los proyectos de la Municipalidad de Mar del Plata, que eso es propio de la zona. Y, bueno, acá no los traje para mostrar. Pero también se aceptan bien industrializadas. Y el banco tiene, si bien esta lista no está actualizada, hay una lista de viviendas industrializadas en donde se hacen 90 días. Entonces, está bien que estoy hablando de una teoría, pero si ustedes toman al cliente, ustedes le cobran el horario razonable y pueden hacer la obra en tres meses. Porque estas viviendas se hacen en dos, tres meses y entonces cobran la dirección de obra y rápidamente pueden avanzar, digamos, en tener varios clientes más. O sea, que también es otra alternativa que estuvimos buscando para poder propiciar que la gente se pueda meter. ¿Tenemos el micrófono? Gracias. Sí, cuando usted habla sobre sistemas industrializados, en realidad la municipalidad... En la sucursal hay una lista más completa. Perdón. Perdón. Lo que usted indicaba recién, con respecto a los sistemas industrializados, hay muchos sistemas constructivos que no están avalados por la municipalidad. Y nosotros tenemos normado en el Reglamento General de Construcción, la materialidad en la cual debemos realizar y ejecutar la obra. Así que no hay que podamos... El requisito más importante es tener el CAT, que es el Certificado de Aptitud Técnica, que no tenga mayor porcentaje, más del 60% de madera. Y ya nosotros ofrecemos en la sucursal toda una lista de empresas, sistemas constructivos que ya están autorizados por el banco. Acá tenemos algunos, y después están todos los de Steel Framing. También tenemos una lista de constructores de Steel Framing, o sea, ustedes pueden ser director de obra, ofrecer el modelo que deseen. La empresa lo produce y lo puede colocar en pocos meses. Y se puede utilizar cualquiera de estos. Hay, también conocemos, hay un tema cultural que no están convencidos de los sistemas, porque hay diferentes sistemas constructivos, prefabricados, que muchos son endebles, otros son muy fijos. O sea, la verdad que acá tienen, estos sistemas tienen bastante de hormigón, bastante de estructura. Los de Steel Framing tienen perfiles de acero. Y se pueden terminar de cualquier manera y con condiciones que parece que fuera una vivienda tradicional. Lo que les pido también es que se abran también a estos sistemas para también propiciar de que se puedan hacer obras más rápido. Ustedes cobren los honorarios de dirección de obra más rápido y puedan acceder a más obras. Pero la verdad que lo que les pido también es que abran, digamos, la posibilidad, porque en general los arquitectos orientan a la construcción tradicional, que es la más fuerte, la más culturalmente aceptada por el argentino. Pero también están estos sistemas que se ponen... Inclusive hay hasta cuestiones, luchas culturales de que es para sectores de menos recursos y se ponen en country y se arman ese tipo de viviendas. O sea que realmente hay que romper un poco esa cultura, pero viendo los modelos que se pueden hacer realmente son significativos. Acá hay una parte, un ejemplo de Casas Borma, que es una estructura de telgopor, digamos, con una malla metálica y después le ponen hormigón. De cada lado, tres centímetros y bueno, está arraigada al piso. Después esta, que es de Steve Framing, que es toda una estructura metálica muy fuerte y que también para nada es endeble. Son dos ejemplos, pero cualquiera de estas marcas, nosotros le ofrecemos en la sucursal del banco una lista más completa que esta donde está el contacto, donde se pueden comunicar como puede ser el nexo para poder contratar el servicio. Lo que yo quería manifestar es que en realidad no es que me ponga en desmedro de esos sistemas constructivos ni mucho menos, pero requiere de una mano de obra mucho más calificada y de un oficio en la cual no cualquier persona, digamos, del ámbito de la construcción, en lo que son sistemas constructivos tradicionales, pueda hacer, ejecutar ese tipo de obras. Entonces, al requerirse de una mano de obra más calificada, y usted habla de empresas, de contratistas, los costos suben sustancialmente. Eso es así. Yo no digo que sea mucho más barato que la construcción tradicional. Son valores casi similares, depende. No, no lo creo. Depende, digamos, del sistema constructivo. Hay algunos que necesitan mayor especialización que otros y eso está el asesoramiento y la responsabilidad técnica del constructor, del que fabrique y el responsable del CAD del sistema. Yo la verdad que no puedo discutir. Yo soy contador público, no le puedo discutir, nada técnico. Por supuesto, yo se lo digo en términos generales. Pero lo que yo le digo es que nosotros, yo no sé si es la mejor solución usar el modelo del banco que son 50 metros cuadrados, el más bajo que es de un dormitorio, o si es un sistema constructivo. Lo que nosotros estamos buscando es tratar de buscar ampliar, digamos, el espectro, INCOSE, que es la entidad que organiza a los fabricantes materiales de Steel Framing, todos los perfiles, está preparando también unos modelos y le pedí que genere un modelo de 200.000 pesos. Digamos, estamos trabajando para generar de que puedan tener acceso la gente a diferentes alternativas. Perdón. ¿Podemos usar el micrófono así se puede escuchar de atrás? No, no. Perdón, arquitecta. No es que estemos en contra. Lo que pasa es que la mayoría de las planillas las tenemos que firmar nosotros como responsables y avalar presupuestos y motos de obras y metros cuadrados los cuales no concuerdan con la realidad. Entonces, nosotros somos los que firmamos, el cliente de ustedes tiene que firmar una hipoteca sobre un valor del terreno y después el resultado es que si las cosas no dan, ustedes se quedan con el terreno o con lo que hayan construido. Entonces, nosotros estamos tratando de responder con las realidades que nosotros entendemos. Entonces, ustedes tienen como clientes a unas personas que creen que pueden construir con 2.350 pesos al metro cuadrado un proyecto que en realidad no se puede construir con esos valores. ¿Pero por qué con 2.300 y no con 4.000? ¿Por qué arquitecta? ¿Por qué se va al sector más bajo y no se hace un proyecto más acorde a su presupuesto? Porque, por ejemplo, en un cliente mío el valor del terreno era muy bajo entonces, como le dan 5 veces el valor del terreno le reducieron le reducen el monto de obra y también se redujo a los metros cuadrados se hicieron todas las estrategias necesarias y le dan 2.350 pesos al metro cuadrado. Perdón, ¿puedo tener una declaración? Sí. ¿Puedo tener una declaración? Sí, Ricardo. Yo ya charla anterior. El tema es el siguiente. Hay acople por ahí me acerco. El tema es el siguiente. Procrear tiene dos grupos, ¿sí? El grupo número 1 que era con ingresos de mostrar hasta 5.000 pesos el grupo número 2 y el 5.001 para arriba. La idea es flexibilizar un poco. Ya el banco puso bastante para flexibilizar el tema de los créditos donde al grupo número 1 no hay más hipoteca que es un simple pagaré costo de originación 120 pesos nada más. Ustedes todavía tienen en mente los primeros clientes que eran que tenían hipoteca que tenían gastos previos. Lo que habla Eduardo del tema de los honorarios es entendible que yo conozco la problemática de la provincia de Buenos Aires que es el famoso 13% regulado. Se les complica a ustedes. Esto se les suma que el banco le pone como parámetro montos mínimos, metro cuadrado, montos máximos. Esto es para que el cliente, cliente, no ustedes clientes, no se haga la fantasía de que en un préstamo mueve 200.000 pesos hace una casa de 8 dormitorios, ¿me explico? Entonces, en el banco nos encargamos de ubicar un poco al cliente y decir, mirá, la realidad tuya te permite hacer esto, supongamos 60 metros cuadrados cubiertos. A precio real, bien hablábamos hoy, 4.000 pesos de metro cuadrado, estamos ahí, 60 metros, que no ambición en casa de 200 metros. El problema surge cuando el cliente ya tiene un plan aprobado por 200 metros y no califica para más de 60, para cuestión política de crédito. Ese es el problema. Los clientes del grupo 2, 3 y 4 no tienen inconveniente o mayores problemas con respecto al tema de los presupuestos que ya firmaba por ustedes y eso. Estamos haciendo foco en lo que es el grupo número 1, que es gente de recursos medios o que justifican ingresos bajos, que no llegan al grupo número 2, 3 o 4 y están obligados a cuadrar y ahí es donde ustedes a veces tienen que hacer malabarismo para cerrar números en achicar valores. El cliente del banco, por lo menos que cerramos el grupo nuestro de laburo en la subursal, se van convencidos de que el metro no vale 2.350. Ese precio mínimo está también visto para calidad de materiales medios. Unas pilas siempre tenían mejor calidad de vivienda. Ponemos un techo 4.450, ¿no? El monto máximo. Para que tampoco me hagan mesa de oro, ¿me explico? Son planes sociales de cuáles tenemos foco en el grupo número 1. El 2, 3 y 4 van solo, ahí no hemos tenido problemas. Grupo número 1, ampliamos un poco el margen, el monto máximo de crédito es 200.000 y está parametrizado de tres formas distintas para evitar grandes sobras y ser más equitativos. ¿Qué es? El monto de crédito hipotecario puede ser como mínimo el 80% del presupuesto. Por lo tanto, el presupuesto máximo de obra va a ser 250.000. ¿Me siguen? Si el cliente califica para 200.000 y la obra vale 200.000 le vamos a dar 200.000 o 199.980 pesos que es el monto real que se ha llevado al cliente en cuatro pagos. Anticipo y tres desembolsos para avance de obra. Si la obra vale 180 y califica para 200 le vamos a dar 180. El tema es que el cliente ignora lo que es construcción, ignora lo que es nueve meses de obra, ignora todo. El cliente deposita en ustedes y en nosotros toda la confianza. Jamás construyó, va a ser aprendiz de constructor de su obra, tiene sueños, tiene realidades y lo que hacemos en conjunto es acomodar un poco el cliente en la realidad. El banco le está pidiendo en la medida que ustedes puedan ajustarse al 7% que está regulado ahora o pactado más que nada para el grupo número uno. El 2, 3 y 4 no es mayor problema. La arquitecta recién no está hablando de los honorarios de los ambientes que está hablando de la verdad de la construcción. No, no, no. Ahí está el tema. Sí, bueno. Podemos. El tema es el siguiente. Ahora, Eduardo, te cuento los dos valores. Lo anterior, lo dije en la charla anterior. El grupo de equipos no le pide a los clientes factura, materiales comprados, no le pide constancia de pago de jornales, no le pide final de obra. El banco del día de escritura, de hipoteca, para el grupo 2, 3 y 4 o firma del pagaré en el grupo número uno, es dar nueve meses de obra para que el cliente ejecute hasta el 75% del avance de la obra, no el 100%. Entonces, conozco a los arquitectos que están haciendo, que están pateando a futuro sus honorarios. Eso es bueno, con el último desembolso paga los honorarios. No todos, pero gran parte los paga el último desembolso. La idea es que ustedes tengan mayor capacidad de trabajo, con menos carga operativa porque ya tienen anteproyectos y lo pueden utilizar como propuesta para los clientes. Para ello va a ser más barato. ¿Me explico? Entonces... El trabajo más tarde es la dirección. ¿Cómo? El trabajo más tarde es la dirección del proyecto. Bueno, por eso es... Sí, pero todo suma, pero el anteproyecto presentado ya te ahorra. Sobre esos 200.000, el 77% que va a estar ganando de 14.000 pesos distribuidos en 8 meses con todos los días a la hora. Un arquitecto, es más sonable para ustedes si un arquitecto gané. ¿Ese monto mensual? La verdad es que yo no conozco si va todos los días a la hora. En los que yo conozco, por lo menos los que yo conozco, no puedo hablar por ustedes, no van todos los días a la hora. Disculpame, Eduardo. Pero independientemente de eso, le comentamos que tiene que ver con el acuerdo de FADEA con los colegios, con los consejos profesionales, dice varias cosas. No dice solamente el 7% del monto de los honorarios, también dice de avalar a un descuento del 50% de los aportes. Nosotros no nos metemos en eso. Si están de acuerdo, no están de acuerdo, se avalaron, se adhirieron. Yo lo que les pido son honorarios razonables. No son razonables. Disculpame, Eduardo. Yo puedo interrumpir porque estaba escuchando desde el otro salón parte de la discusión y creo que en realidad no se trata de dos posturas antagónicas. Todos los que estamos acá presentes pretendemos que este programa, que este plan de viviendas prospere y tenga continuidad en el tiempo y entendemos que de esto no solo hay oportunidades de acceso a la vivienda, que tiene un criterio de ascenso social, declaro ascenso social, sino que también nosotros entendemos que esto es una buena oportunidad de trabajo para todos los profesionales de todas las disciplinas que tenemos competencia en la construcción. Pero realmente, digamos, nosotros ya tenemos honorarios regulados y a veces estos criterios de conformar listas, de pedir, digamos, que se suscriba, digamos, a conformar un nuevo grupo de profesionales que podrían acceder a cobrar por debajo de lo que indican nuestros honorarios, digamos, realmente atenta con la libertad de comercio y termina resultando para nosotros un riesgo en cuanto a la falta de ética que eso significa. Por lo cual, acá, digamos, la primer conclusión que hay que sacar que es evidente que el banco deberá hacer gestiones y de esto te lo digo como autoridad de este colegio para que nos acompañen en, digamos, en estas gestiones. Habrá que hacer gestiones con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires quien no nos ha autorizado a nosotros a suscribir a los criterios que la FADEA ha convenido con el Fideicomiso Procrear, porque de hecho cuando se firmó en agosto pasado este convenio, este distrito fue el primero que pidió explicaciones, que pidió que se expida el Consejo Superior sobre el tema de honorarios, que era un componente, y sobre el tema de pagos de cuotas de ejercicios profesionales, que era la otra parte del compromiso. Y ante ambos criterios, digamos, el Consejo Superior, digamos, quien incluso ha hecho declamaciones públicas de adhesión al programa, no acompañó que los colegas de la Provincia de Buenos Aires suscribiéramos a esta modalidad bajo este convenio. Ese, digamos, es un aspecto de gestiones que realmente excede el marco de lo que nosotros acá en el distrito podamos hacer. Es más, yo no le voy a recomendar a ninguno de los colegas que pertenece a mi distrito que cobre honorarios por menos de lo que indican las tablas de valores desarrollados, las tablas de honorarios profesionales vigentes. Y mucho menos vamos a conformar listados porque nosotros entendemos que todos los profesionales del distrito tienen competencias y pueden desempeñarse como profesionales brindando el mejor servicio posible a cada uno de los comitentes que así lo requieran. Pero también digamos hay que entender que según la modalidad que tiene cada uno de los municipios esto lo digo con una visión regional cada uno de los municipios tiene procedimientos diferentes y en cada una de las obras se toman tareas diferentes. Y en el caso de la municipalidad de Mar del Plata donde los profesionales asumimos a través de la dirección por contratos separados el rol de responsables ante la ausencia de una empresa constructora que ustedes bien sugerían el tema de buscar la mano de obra de ir investigando en otras posibilidades de sistemas constructivos y empresas y todo ese tipo de cuestiones la verdad que es mucha la responsabilidad que los colegas asumen. Y si bien uno puede no declarar esa tarea en la planilla los efectos de que las ecuaciones y las cuentas y las incidencias te den bien lo cierto es que la tarea no solo que se firma sino que también se realiza y muchos de los profesionales que yo conozco de este distrito además han tomado obras que están lejos del ejido urbano de lo que es el centro lo cual también la incidencia de los viáticos y el traslado diariamente o día por medio en el mejor de los casos en lo que sería la presencia más laxa digamos realmente impacta muchísimo como para pedirles que el esfuerzo lo haga simplemente el profesional por otro lado con respecto a los sistemas constructivos digamos que ustedes por ahí no tienen por qué saberlo pero en muchos municipios no aceptan construcciones de estos sistemas constructivos que no estén debidamente patentados con lo cual también eso incide en el costo de la construcción porque son considerados según los reglamentos de construcción como sistemas como construcciones de índole precario en un concepto viejo digamos obviamente porque hoy vamos a convenir muchos de estos sistemas constructivos además de ser rápidos son eficaces y brindan por ahí mejores confores o mejores respuestas a determinadas solicitudes que la construcción tradicional pero lo cierto es que los reglamentos son viejos y son los que están vigentes y son considerados como sistemas constructivos digamos para que dan construcciones precarias entonces por ejemplo nosotros hemos tenido dificultades en el partido de la costa de construcciones paralizadas porque utilizaban sistemas parecidos al steel frame que no eran patentados y no se los dejaron construir y obviamente el patentado tiene otros costos incide de otra manera con lo cual ahí hay toda una línea de trabajo con el banco y que yo reconozco que el banco se viene moviendo mucho tratando de buscar la manera de facilitar digamos la implementación de este programa que tiene que ver con el tema de los costos de la construcción el costo de los materiales la posibilidad de que los comitentes digamos no se les devalúe en el proceso de la construcción ese capital que el banco le entrega y que en ese proceso los arquitectos también lo pueden ayudar digamos asesorándolo correctamente en los cómputos que se realizan ¿no es cierto? para que pueda copiar los materiales que tengan un buen arreglo con los corralones para que realmente el material que guardan ahí les sirva para el momento justo que necesita que esté dispuesto en la obra ¿no es cierto? o sea por ahí lo que tendríamos que tratar de hacer es ver cuáles son las cosas que podamos hacer en conjunto y entendiendo que realmente es muy difícil que los profesionales por lo menos en este distrito accedamos a trabajar por menos porque tampoco sería justo además de que no es correcto de que va contra las normas vigentes en la provincia de Buenos Aires además no sería justo porque somos una parte muy importante de este sistema de este programa para que realmente sea posible desarrollarlo a través del tiempo Muy bien Agradezco la participación arquitecta hay varias cosas que toco el tema por un lado el tema del convenio de FADEA está refrendado y adherido el Consejo Profesional de la Provincia de Buenos Aires así que eso existe está en la página lo firmó todos los consejos así que en eso yo no puedo hacer nada el banco no puede hacer nada porque es algo que adhirió el propio consejo que después las instrucciones que le dé a ustedes es un tema propio del manejo del manejo de la política y la estrategia de desarrollo de la matrícula y no podemos cambiar nada ayudaría que se lo recuerden realmente honestamente ayudaría que el banco hipotecario envíe al Consejo Superior yo estoy pidiendo audiencia hace bastante para poder hacer la reunión con ellos y no tengo respuesta pero independientemente de eso independientemente de eso yo les tomo como referencia ese acuerdo que existe yo no puedo dejar de pensar de que existe pero al mismo tiempo a que existe y a todos yo les estoy diciendo honorarios razonables no les estoy diciendo cobren el 7% obligatorio cobren menos de lo que tienen que cobrar lo que les comento que el banco toma entre el 4 y el 9 como algo práctico independientemente de procrear y ustedes saben lo que tienen que pagar y saben lo que tienen que hacer saben mejor que nadie cómo se desarrolla la operatoria pero repito que yo siempre insistí con honorarios razonables y sobre todo y sobre todo no cobrar 15.000 20.000 pesos de golpe en el sector de 5.000 pesos porque si estamos hablando de 14.000 para el proyecto de dirección si fuera el 7% de 200.000 están cobrando 20.000 solamente para hacer el proyecto o sea quieren cobrar todos juntos no sé por el miedo a no cobrar durante los desembolsos yo les tomo todas las quejas la verdad que comprendo porque no es la primera reunión que tengo con profesionales y siempre recibo las quejas y también es la la oportunidad de darlas el banco es ejecutor del programa este no pone las normas y jamás el banco propondría o diría que no cumplan las leyes las normas profesionales el código ética pero la realidad de lo que pasó con los expedientes que es lo que yo les quise comentar es que están habiendo profesionales que le cobran todos los honorarios juntos y anticipo antes que cobre el crédito y lo que tratamos de evitar es eso entonces nosotros le proponemos si no quieren hacer la lista no la hagan es una cuestión de ustedes nosotros queríamos darle el mayor bueno perfecto yo estoy de acuerdo nosotros le proponemos nosotros hay consejos que lo hacen y tenemos la lista en la sucursal y lo ofrecen a la gente y están todos trabajando en paz y en orden y sin problemas depende de ustedes si quieren participar o no en esa lista porque en realidad una lista de profesionales que cobran por debajo de mí no, no, no porque para nada bueno yo no se estaría pero si ustedes si potengan un terreno que garantiza que garantizan el pueblo del valor que van a divertir porque no nos garantizan ustedes que todos los los valores van a necesitar que van a controlar porque están haciendo proyectos realmente parece como que está todo preparado para que la gente no pueda llegar a cumplir las etapas porque no van a los valores no es así la verdad que ustedes están hablando la verdad que entiendo digamos yo la conclusión que llevo lamentablemente esto queda grabado parecía que la reunión fuera que lástima que salió el programa propiedad la verdad que es una pena el 2% en 30 años permítanme decir el 2% en 30 años es una porquería la verdad que nos está perdiendo tiempo podríamos haber visto el partido de Argentina-Bolivia la verdad es que no es así es una excelente operatoria ya hace 30 años que tiene el banco nunca vi una operatoria así y realmente están están teniendo una oportunidad de mercado única que hay que aprovechar para tener más trabajo todos el que vende las aberturas el que vende el ladrillo el que hace los trabajos profesionales en ninguna yo le acepto todas las quejas yo le acepto todas yo le acepto todas las quejas la realidad es que ustedes están basándose la queja en lo mínimo en que el banco lo obliga en cobrar menos de lo que corresponde yo siempre hablo de el convenio que refrendó el consejo profesional de la provincia de Buenos Aires y le estoy hablando de honorarios razonables es un tema del consejo profesional que firmó eso yo no me meto yo le doy como referencia que tiene Procrear que lo firmó pero yo siempre repito que lo que yo les pido es honorarios razonables para que los expedientes puedan viabilizarse y además que no cobren todo de anticipo y que lo vayan cobrando en los desembolsos esa es la si quieren hacer la lista lo hacen ustedes yo estoy haciendo la misma convocatoria también a otros consejos profesionales para todas las opulsales y también a todos los consejos de técnicos de maestro mayor de obra también para confeccionar una lista si la quieren hacer o no la idea es tratar de que a los beneficiarios que ganan los sostenidos tienen la oportunidad lo pueden acceder pero en ningún caso el banco lo obliga a cobrar menos de lo que usted piensa que se merece usted tiene la libertad de acceder o no al programa nadie lo obliga a nada y la verdad es que entraron muchos miles de expedientes en donde los honorarios que se cobran están dentro del cuadro entre el 4 y el 9 se están haciendo las obras no hay ninguna obra paralizada y ya hay de los 25.000 expedientes ya hay 100 a pesar de haber empezado las obras en diciembre o enero ya hay 100 que están pagando la cuota o sea que son obras que se pudieron terminar mucho antes y se pueden avanzar o sea que el programa está siendo perfecto lo único que tenemos que ver es tratar de que la gente que no accedió ahora que ganó el sorteo pueda acceder y por eso es el motivo de la reunión el miedo grande es por lo que no es menor y es muy importante en los horarios no el hecho de realmente como profesionales proyectar una obra en la cual que le den ciertos valores y pueda completar la obra y que la persona no pierda todo lo que inició o sea que si es un crédito si no cumple con las etapas el banco le cosecha el terreno y la propiedad es el fijo más grande eso es un tema del fijo de crédito que va más allá del tema de los horarios de los que estamos hablando nosotros estamos nosotros son cosas importantes que son cosas que evalúa el comité ejecutivo y el banco así que en eso no se preocupen no desorientemos digamos el objetivo de la reunión porque la verdad que eso es un tema que se tiene en cuenta y que se está tratando de realizar ya como comentaba el encargo de bajar los costos de bajar los requerimientos como para poder viabilizar una consulta yo estoy por lo que dice la colega nosotros tenemos una traba ética que los imponen determinados honorarios y cada uno con la inscripción de un piso perdón en ningún caso el banco propicia ni procrear propicia no, no, no estoy de acuerdo en algo en contra del odio ética pero si está poniendo ciertos límites de hecho ustedes están teniendo este inconveniente el convenio lo firmó FADEA con Procrear pero nosotros no tenemos esa libertad y hay un problema pero el problema de organización que usted manifiesta se me deja terminar es que ya llevamos varios meses usted tiene un monto fijo que está fijado desde el año pasado yo tengo una carpeta en su banco de hace 5 meses y no se ha otorgado y mi cliente va a seguir cobrando esos 200.000 pesos si se lo hubieran adjudicado en septiembre del año pasado o en marzo abril o en mayo o cuando sea ¿cuál es la razón por qué no salió? trámite pendiente no sé ha pasado bastante tiempo y lo concreto es que no ha salido después si quiero lo podemos ver pero la realidad es que ustedes tienen ese monto fijo nadie está exento sabemos en qué país estamos viendo la inflación que tenemos hoy sale el doble una puerta de lo que salía cuando ustedes hicieron el plan Procrear y sin embargo ustedes no van a entregar más dinero entonces se genera una expectativa con el cliente creyendo que va va a construir una obra y sabemos perfectamente que a menos que tenga un poder adquisitivo de ahorro va a ser muy difícil que termine y eso nos va a poner a nosotros junto con el banco en perjuicios porque van a venir demandas porque no cumplimos con lo que nosotros pactamos o firmamos hace determinado tiempo para destrabar el tema de lo que ustedes dicen de planos para la categoría 1 porque si ustedes ya están hablando con la municipalidad que firmen los planos los envergados vamos a ver